Bueno, son las 12 menos 25 de la mañana en la República Argentina, estamos con 17 grados 2 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires y vamos a charlar muy amablemente, nos atiende en la mañana de hoy el diputado nacional del Frente de Todos, Itaí Hackman. Hola Itaí, buen día, ¿cómo andás Maximiliano Lequi te saluda? ¿Cómo te va Maxi? Buenos días. Gracias por atendernos Itaí en la mañana de hoy. Bueno, estamos en el medio de una negociación importante para la Argentina de la cual muchas veces nosotros hablamos que tiene que ver con la deuda externa, con la deuda soberana de la Argentina que son los bonos y los bonistas no queriendo cerrar una propuesta que parece por demás de interesante por el contexto que nos toca vivir, ¿no? Sí, a ver, obviamente siempre hay que tomar con pinzas todas las declaraciones que se hacen en el transcurso de una negociación porque es muy difícil identificar qué es una opinión genuina y qué es una estrategia de negociación, ¿no? Es decir, en cualquier negociación lo lógico es que los participantes se pongan duros, digamos, para tratar de sacar una mejor tajada, ¿no? Y qué es lo que están haciendo con, razonablemente, los acreedores. Si va a haber finalmente acuerdo o no, obviamente no lo sabemos. Lo que sí podemos analizar es que efectivamente la propuesta argentina es una propuesta razonable. ¿Qué significa razonable? Es una propuesta que, primero, si bien, por supuesto, los tenedores de estos bonos no van a ganar tanto como se les había prometido o como hubieran ganado si la Argentina pudiera cumplir con los compromisos como estaban pactados, igualmente van a ganar dinero, no van a tener grandes pérdidas. Y si a eso le sumamos el contexto de la pandemia mundial del coronavirus, más aún, porque las tasas de interés todavía están más bajas que lo que estaban hace seis meses atrás. Es una propuesta razonable en donde el Estado argentino la basa diciendo en cuáles son las posibilidades reales que tiene la economía argentina para hacer frente a sus compromisos. Por eso, tanto todos estos economistas que sacaron la solicitada, el propio Fondo Monetario Internacional, es decir, gente de distintos sectores, grandes editorialistas de las principales revistas económicas de los países del primer mundo, están diciendo la propuesta razonable, lo lógico sería que los acreedores acepten, pero por supuesto, para eso vamos a tener que esperar un par de semanas más. Lo que sí me parece importante destacar es que la Argentina está preparada para cualquiera de los dos escenarios, aunque obviamente prioriza evitar el default, también está preparada para un escenario en el cual no haya acuerdo, y en este contexto la verdad es que yo soy partidario de un debate sobre cuán catastrófico es que eso pase, yo sé de la idea de que las consecuencias no son tan tremendas en el corto plazo como prevén algunos, aunque obviamente sí implica que nos va a quedar un problema que tendremos que resolver en algún momento hacia adelante. Recién hablabaste o dijiste editorialistas a nivel internacional que están hablando de lo lógico, en principio, que suena ser la propuesta argentina. Ahora, a mí no deja de sorprenderme, lo hemos hablado también infinidad de veces contigo aquí en la radio, editorialistas o periodistas argentinos que se ponen del lado de los acreedores externos diciendo, si yo fuera un acreedor externo, iría a cobrar al juicio, porque, ¿quién quiere que me toquen mi dinero? Y eso es algo que uno no puede entender, ¿no? Como argentino, ¿de qué lado estás? Totalmente. Hay un sector de la oposición y hay un sector de medios de comunicación que insólitamente tiene la misma posición que los acreedores externos, ¿no? Y que va a pretender, creo que yo de alguna manera están preparando un terreno para decir si efectivamente la Argentina va al default porque no hay acuerdo con los acreedores, va a tratar de poner la responsabilidad en el gobierno argentino, ¿no? Cuando creo que es bastante evidente que si efectivamente eso pasa, la explicación principal tiene que ver con la intransigencia de los acreedores, no con que el gobierno haya hecho una propuesta que vos la lees y decís, bueno, esto está hecho para que del otro lado te digan que no. Con, además, el agravante tiene que ver con la lógica en la cual funciona el sistema financiero internacional que es muy perverso, que por ahí mucha gente que no está metida en este tema no lo sabe, pero estos acreedores con los cuales estamos negociando no son necesariamente los que originalmente le prestaron la plata a la Argentina, ¿no? Entonces, no sabemos a qué precio compraron los bonos que tienen, ¿no? Porque se hacen muchas cuentas diciendo, bueno, yo tengo un bono que vale 100 y me estás ofreciendo 40. Bueno, primero, no sé si lo compraste a 100, ¿no? Seguramente lo compraste a menos de 100 y hoy valen 25. Entonces, si yo te estoy ofreciendo 40 por algo que compraste a menos de 100 y hoy vale 25, la verdad que te estoy haciendo una propuesta que es bastante razonable. Vas a ganar plata, obvio, vas a ganar menos que lo que hubieras ganado con un bono que cuando lo compraste te prometía una rentabilidad extraordinaria. Pero bueno, uno te engañaron cuando te prometieron esa rentabilidad extraordinaria. O la otra forma de verlo, vos corriste un riesgo. Vos cuando compras un activo muy riesgo. Esto es cuando si vos vas al casino, Maxi, cuando vas y jugás estás asumiendo que podés ganar o podés perder. Exacto. No podés. Si ganás, llevarte la plata contento y si perdés, hacerle juicio al casino porque perdiste. Son las reglas del juego. Sí, estás timbiando y si perdiste, perdiste. Estás timbiando, exactamente. Si perdiste, perdiste. Y ahora te están ofreciendo algo en el cual podés salir relativamente hecho, digamos. Entonces, me parece que la Argentina está bien que no se mueva de esa posición. Porque también, y esto hay que decirlo, en el conflicto que tuvimos hace como cuatro o cinco años atrás con los famosos fondos buitres, el macrismo resolvió, entre comillas, ese conflicto pagándole, digamos, lo que pedían. Fue y pagó lo que pedían. Claro, pero ese es un problema porque, digamos, ahora, ¿qué dicen? No importa, no arreglo con este gobierno. A lo mejor dentro de tres años hay otro que me paga más. Claro. Pero lo que quiero decir es, primero, que la Argentina obviamente no puede hacer eso, ¿no? No puede pagar lo que le piden porque no tiene esos recursos. Pero además, cuando el macrismo hizo eso, en el 2016, la promesa era que si hacíamos eso, si arreglábamos con esos acreedores, venía el país de la maravilla, ¿no? Supuestamente. Vos hacías eso y inmediatamente llovían las inversiones, llovían los dólares. No pasó. Entonces, no nos creamos que por arreglar con los acreedores en los términos que ellos imponen, también, va a venir un futuro maravilloso a partir del año que viene o del otro, porque eso ya, ya, ese verso ya nos lo comimos varias veces, digamos. Ellos no van a decir eso. Algunos sectores que defienden sus intereses no van a decir eso, no. Si arreglás con los acreedores viene el país de las maravillas y no viene eso. Lo que viene es que embolsaron la guita que necesitaban. Y obviamente, el hecho de que haya, digamos, que haya un sector de la política argentina que comparta las posiciones de los acreedores, como bien vos señoras, no es solamente un problema que a mí me indigne o que a vos te indigne, sino que además el problema es que genera una expectativa en esos acreedores de decir, no, che, pero si estos mañana ganan las elecciones, me van a pagar lo que yo pido. Y eso es muy problemático. Eso perjudica, objetivamente perjudica la posición de la Argentina como Estado, más allá del gobierno de turno. Que vos tengas un sector de la política o un sector que diga, yo les pagaría a los que piden, digamos, ¿no? Entonces, lamentablemente eso es un problema. Pero bueno, yo creo que está bien que el gobierno se mantenga en esta posición firme y que ponga la pelota del lado de los acreedores. Bien, te pregunto ahora como diputado y te paso a otro tema, ya representante del pueblo, ¿qué pensás del impuesto que efectivamente se llevaría adelante en las próximas sesiones relacionados con, bueno, el fondo patrio, el fondo patriótico, el fondo a las grandes fortunas? Me parece que es una necesidad, es un aporte extraordinario que tienen que hacer los sectores de altos ingresos y altas fortunas en la Argentina, frente a una situación absolutamente inédita, en donde hay un sector de la sociedad argentina que ha perdido en estos meses y que va a perder en el 2020 muchísimo de su patrimonio, de sus ingresos. Entonces, lo que estamos evaluando es, bueno, ¿cómo hacemos para que ese retroceso que vamos a tener como sociedad, esa destrucción de riqueza, esa pérdida de ingresos, no recaiga solamente en un sector de la población? Porque no es que partimos de un punto cero, en la Argentina ya tenemos un sector, un 40 o un 50% de la sociedad, que se está hundiendo, que tuvo que perder patrimonio, que perdió ingresos, y entonces lo que estamos diciendo es, bueno, que el esfuerzo sea un poco más compartido, el Estado está haciendo un esfuerzo muy grande, que los sectores de altos ingresos también lo hagan. Entonces, digamos, es una cuestión elemental en donde aún, aún si logramos que el Congreso apruebe este impuesto extraordinario y lo cobramos, efectivamente, es probable que a fin de año, si volvemos a hablar, la foto de la desigualdad económica en la Argentina, el resultado final sea que ha empeorado. Es decir, aún cobrándole un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Es probable que los ricos, para decirlo sencillo, terminen mejor en términos relativos parados de esta crisis que los pobres, aún con el impuesto. Obviamente, si no cobramos ningún impuesto, bueno, directamente es decir, bueno, acá toda la crisis la van a pagar los pobres, y los cuentapropistas, y los comerciantes, y el dueño de la PYME. Toda la crisis la van a pagar ellos. Estamos diciendo, bueno, no, ellos tratemos de que sea más parejo. El Estado va a poner que los sectores de altos ingresos y altas fortunas pongan, y tratemos de pasar esta crisis con un saldo un poco más negativo, pero un poco más parejo, digamos. Es una cuestión elemental, me parece, de equidad, que esos sectores que además tuvieron ganancias importantes en los últimos años, y esto también hay que decirlo, me parece que es una cuestión importante. No tenemos que naturalizar o aceptar, como un hecho inamovible, la enorme desigualdad con la que pega esta crisis, digamos. Y que además tiene que ver con la desigualdad económica previa, y también tiene que ver con, digamos, cierto factor azaroso, porque hay determinadas actividades y determinados sectores. La crisis no les pegó porque son actividades esenciales, porque pudieron hacer el trabajo que hacen de manera normal a través de lo virtual, y hay otros sectores que los hundió. Y eso es porque lo tenemos que naturalizar como que está, bueno, es así. Bueno, si hay sectores que por las características de su trabajo lo pudieron hacer, si hay sectores que incluso hasta mejoraron sus ingresos gracias a la pandemia, y hay otros sectores que se hundieron, bueno, veamos cómo distribuimos para que sea un poco más parejo, es una cuestión de sentido común, así por lo menos lo veo yo. Te quiero preguntar respecto a el comercio internacional o el comercio exterior, cómo lo ves en relación, digamos, a lo que está pasando en el mundo, ¿no? La caída europea, la caída de los Estados Unidos, bueno, China no sabemos si esto termina beneficiándolo, termina perjudicándolo, porque hoy es un gran proveedor del mundo, hasta en materia sanitaria. ¿Cómo ves el tablero geopolítico? ¿Cómo reconfigurándose? Es muy difícil, ¿no? Prever, es muy difícil prever qué va a pasar en el mundo en los próximos años, sacar conclusiones hoy, porque depende primero de cómo pega esta crisis, depende de cómo reacción los distintos gobiernos y los distintos estados, y además estamos frente, en algunos casos, como en el caso de Estados Unidos, frente a gobiernos absolutamente impredecibles, ¿no? Que no sabes por dónde van a salir. Con lo cual, si la pregunta es, bueno, ¿cómo nos imaginamos el mundo en dos años? Honestamente me parece muy difícil, lo que seguro es que estamos frente a una crisis de esas que son puntos de inflexión, ¿no? En la historia mundial. No solamente por los datos objetivos, que muchos comparan con la crisis del 30 o con la crisis del 2008, no sabemos si va a tener esa profundidad, esa duración, pero sin dudas es una crisis de esas magnitudes, digamos, de magnitudes históricas. Ahora, lo que no sabemos es qué es lo que viene, viene un mundo en donde se termina de, digamos, morir, por decirlo de una manera, la lógica de la globalización neoliberal del mundo que conocíamos en las últimas décadas, o por el contrario, viene un mundo donde eso se profundiza. Es muy difícil saberlo. A mí me gustaría, o quiero pensar, que esta crisis nos haga, haga al mundo modificar algunas pautas, que tienen que ver con los problemas que tiene la Argentina. Cuando hablábamos recién de la deuda y de los acreedores y cómo funcionan los mercados financieros internacionales, la verdad es que el mundo viene arrastrando un funcionamiento que ha sido absolutamente anártico, en donde muchos países van a enfrentar problemas como los que tiene la Argentina, de no poder pagar sus deudas. Hoy la deuda de todos los países del mundo, más que triplica a lo que produce el mundo en un año, es una relación que es insostenible. Los niveles de desigualdad económica y social a nivel mundial son inéditos, hay estudios que muestran, los más citados son los de Piketty o los de Oxfam, que el 1% de la población acumula el 50% de la riqueza mundial. Es decir, tenemos el 1% de la población que tiene la misma cantidad de riqueza que el 99% restante de la población. Y estos niveles de desigualdad extrema, de concentración de la riqueza extrema, de financiarización extrema, hacen que un factor totalmente extraeconómico, como puede ser una pandemia de un virus, de alguna manera pone en evidencia estas cosas. Y creo que el mundo se debe a una reflexión y un cambio que ojalá se dé. Creo que la Argentina puede colaborar, pero por supuesto no depende centralmente de lo que es la Argentina. Bien, la última se la dejo a Augusto Niesgay, que está del otro lado vía Skype. Augusto, le querías preguntar a Itai. Hola, Itai. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Te quería consultar por una polémica que se dio en las últimas horas sobre la posible salida de un billete de 5.000 pesos. Lo dijo el ex titular del Banco Central, Federico Sturzenegger. Alberto Fernández salió a desmentirlo. Quería consultarte cuál es tu postura, si crees que hay que sacar algún billete de mayor denominación, si crees que no. La verdad que no estaba al tanto de que existiera un debate real sobre si sacar un billete o no, más allá de lo que salió en los medios a partir de la declaración de un ex funcionario. A ver, me parece que lo lógico siempre, es una cuestión menor en mi opinión, pero digo, lo lógico es que los billetes acompañen el curso de la desvalorización de la moneda, la inflación. Es una evaluación técnica cuando sacar un billete de mayor denominación. De hecho, la Argentina lo viene haciendo. Hace unos años atrás no había billetes de 1.000 o de 500. Y ahora no hay porque son necesarios. En algún momento, en la medida en que la moneda se sigue valorizando, obviamente va a haber que sacar billetes de mayor denominación. Si son de 2.000, de 3.000 o de 5.000, será una evaluación técnica del Banco Central. ¿Es necesario todavía? Yo creo que por ahora no, porque creo que la Argentina todavía con los billetes de 1.000 puede circular el dinero de manera más o menos razonable. Quizás en seis meses, quizás en un año, quizás en un tiempo adelante sea necesario emitir un billete de mayor circulación. Pero honestamente creo que es una cuestión técnica que evalúa el Banco Central y no le veo demasiado sentido, honestamente, a que existe una gran polémica al respecto. No creo que nadie tenga hoy en la Argentina ningún problema para hacer una transacción financiera con la denominación actual que tienen los billetes. Itahí, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Siempre sos tan amable. Te mando un abrazo grande. A ustedes. A ustedes, Max, un abrazo grande. Cuídate mucho. Itahí Hackman, diputado nacional del Frente de Todos, charlando en la mañana de Radio Sónica.